¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo va su cuarentena? Espero que todo bien. El día de hoy les quiero compartir lo más importante que se comentó durante el stream solidario de Coscu para recaudar fondos y poder ayudar a mucha gente que ahora mismo está teniendo problemas por toda esta situación. Así que bueno, quiero comenzar con el bloque de Kit Keo, donde nos contó bastante información sobre próximos proyectos en los que se encuentra su álbum que tiene ya casi dos años de trabajo y donde veremos 25 temas. También nos habló sobre su mixtape de 5 temas que se está grabando ahora mismo en casa y que será aplicado con un género distinto. También nos habló sobre lo sucedido con la sesión para el canal de Bizarrap y por último también nos habla de una posible colaboración con Duki y C.R.O. Así que nada, a continuación les voy a dejar las partes más importantes de todo esto. Luego estoy preparando otro disco aquí encerrado que es un estilo diferente. Es una mixtape, son 5 temas, no es hip hop. Es para la discoteca pero no es reggaetón. ¿Tiene algo que ver con un poco de ritmo electrónica? Síiii. Digo, son 5 temas, se llama Rockport espacial. La gente spameando Bizarrap, yo no entiendo qué quiere decir pero sí sé que han compartido en las redes sociales que algo juntos se venía. Yo te voy a contar una anécdota graciosa. Esto ni se lo he contado a Bizarrap. Yo creo que Bizarrap aún no sabe el por qué. A ver, yo te explico. Yo hice un tema con Bizarrap, ¿vale? O sea, pues casi un año la última quina que hice. Pero, tío, mira, te explico, tío. Yo llegué al aeropuerto un poco mareado con mi manager, tal, tal, tal. Entonces yo me metí al estudio, tío. Estaba haciendo la canción y, tío, mi manager se quedó durmiendo pero con el pie haciendo el ritmo, tío. Te lo juro, también estaba asobado y, tío, a mí como que me dio respeto porque yo sabía que yo le quería dar un buen producto a Argentina, ¿sabes? Entonces es como que le dije a Bizarrap, tío, mira, espérate que yo vuelva a Argentina y me lo tiró en condiciones. Lo que pasa es que no pensaba que se iba a alargar tanto. Ninguno de los dos pensaba que se iba a alargar tanto. De hecho, estaba hablado, ir en estos meses, o yo quería ir en estos meses y pasarle la cuarentena porque ya se estaba alargando mucho. La idea era soltarse algo mucho más duro, que es lo que yo quiero hacer con él. Aparte de ese tema, si la gente lo está esperando, quiero soltarme alguna cosa. ¿Sabes? Más, como hacerlo mejor, ¿no? Como que en ese momento me dio un poco de… Sí, como respeto porque la Bizarrap es grande, ¿me entiendes? Es personal porque yo te digo que yo aprecio mucho a Argentina. Tío, Argentina hay que darle algo en condiciones. No cualquier mierda, sino algo duro. Y le dije, tío, puedo darte algo más duro. Pues mira, te voy a hacer una cosa en Argentina. Hice el otro día una encuesta porque quería hacer un remix. La verdad es que este primer remix que hago de una canción mía, como estoy más tranquilo, estoy más a la gente contada. Dijiste que te recomienden artistas que les gustaría que colaboren. Voy a preguntarle personalmente a cada uno y a ver si sabes, tío. ¿Quiénes fueron los más votados? Contá, contá un poquito. ¿Quiénes fueron los más votados? Los más votados fueron, a ver, me dijeron Duki, me dijeron Kro y ya. ¿Qué? Pues solo fueron los más votados. Y nada, ya les preguntaré yo personalmente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.